En un ambiente de alegría, entre risas, aplausos y gran emoción, el secretario de Educación Pública Federal, Emilio Choyfet, y el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, entregaron títulos y cédulas profesionales a 6.000 alumnos egresados de los 39 planteles del CONALEP en la entidad. El gobernador reiteró su compromiso de continuar trabajando y apoyando la educación como el principal motor para el desarrollo social. Muchísimas felicidades por alcanzar este día, este logro tan importante. Son mujeres, son hombres de éxito, triunfadores. Y quiero que sepan ustedes que tengo mucha fe en ustedes. Sé que van a llegar muy lejos, tan lejos como ustedes se lo propongan. Estoy muy orgullosa de haber terminado mis estudios en el CONALEP. Salí muy preparada y espero seguir echándole ganas para la universidad y salir como una buena técnica. En este marco, el secretario de Educación y el gobernador coincidieron en que la Ley del Servicio Profesional Docente, aprobada recientemente, establecerá las bases para elevar la calidad de la educación en México. Respetamos el derecho que tiene todo el mundo a manifestarse, a protestar y a presentar propuestas, pero también exigimos el derecho de los niños para tener clases y no perder educación. Para que esto nos permita tener maestros más capacitados, mejor formados y por ende una mejor educación para ustedes, para sus hijos el día de mañana, para sus hermanitos, para todo México. Con esta reforma educativa ganamos todos, pero sobre todo gana la niñez y gana la juventud. El gobierno estatal trabaja para homologar y realizar las educaciones que sean necesarias para que la reforma educativa sea una realidad en el Estado de México. ¿Te imaginas llenar 20 veces este estadio de puros estudiantes de bachilleratos, prepas y tecnológicos? Suena muy grande, ¿no? Somos el Estado con el mayor número de estudiantes de educación media superior. Y bueno, para que todos estos chavos puedan seguir adelante con sus estudios, el gobierno del Estado de México pondrá en marcha nuevas universidades. Eso es pensar en grande, trabajar en grande, ver el futuro en grande. ¡Todo en grande! Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México.